Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. Te saluda tu amiga Diana Cifuentes. En esta oportunidad deseo compartir contigo los beneficios del kiwi en ayunas para adelgazar o bajar de peso, kiwi para el estreñimiento y diabetes. Comenzamos. La pequeña y deliciosa fruta también conocida en muchas regiones como lulo es una alternativa ideal para mejorar algunas condiciones del organismo. Quédate conmigo y descúbrelos. Propiedades del kiwi amarillo. Esta fruta destaca principalmente por su elevado contenido de vitamina C. Es además del doble de lo que contiene la naranja. También es rico en antioxidantes y vitamina E y vitamina K y del grupo B. Aporta minerales como es el potasio y magnesio. Posee mucha fibra dietética, ideal para mejorar afecciones del organismo. Beneficios del kiwi en ayunas. Si tú consumes esta fruta a primera hora de la mañana, tú puedes aliviar muchas condiciones digestivas de tu cuerpo. Acelerar tu metabolismo es un gran diurético y depurador de toxinas. Refuerza la defensa del cuerpo, regula los niveles de glucosa en sangre y mejora la absorción de minerales importantes para la salud. Kiwi para adelgazar. El bajo contenido calórico del kiwi fomenta la reducción de grasas drásticamente. Consumir esta fruta para perder peso es muy sencillo. Simplemente limpia y coma a bocados uno o dos kiwis. Particularmente prefiero comerlo entero con su piel, pero si tú no lo deseas comer, puedes retirarla. Corta un kiwi con una cucharita, come toda su pulpa. Consúmelo en ayunas o en el desayuno. Destacando este como el elemento principal. Por ejemplo, combina yogur con kiwi o un cereal o avena con trocitos picaditos de kiwi. Comidas ideales y dietéticas para adelgazar rápidamente. Prueba un desayuno de esta forma tal como te la he compartido durante cuatro semanas y te darás cuenta que tendrás resultados fascinantes. Jugo de kiwi para bajar de peso. También es ideal esta fruta para preparar una deliciosa bebida adelgazante. Necesitarás extraer el jugo de tres naranjas y dos kiwis. Pela los kiwis y mezclas con el jugo de naranja en el vaso de tu licuadora. Licúa hasta estar bien homogenizado. Consume uno o dos vasos en ayunas unas tres veces por semana hasta ver buenos resultados en tu peso. También es ideal como bebida en tus comidas. Ahora hablemos sobre los beneficios del kiwi para la diabetes. Es una fruta con bajo contenido de azúcar, por lo que si padeces de esta condición, tú podrás consumirla sin problema. Ella aumenta la sensibilidad a la insulina, mejorando especialmente la estabilidad de la diabetes tipo 2. Es ideal consumirla cotidianamente, una o dos veces por semana. Involúcrala en tu dieta lo más que tú puedas. Prepara ensalada de frutas con kiwi como postre, en jugos para acompañar tus comidas o simplemente entera cuando tengas un antojo delicioso. Y para finalizar, hablaremos sobre el kiwi para el estreñimiento. Si tienes este problemita, el consumo de kiwi es ideal para solventarlo. Por su efecto laxante y depurador, tú puedes consumir unos cuatro kiwis para aumentar los niveles de fibra que el cuerpo necesita. O prepara y consume un jugo con dos kiwis, una taza de papaya en cuadritos, más el jugo de un limón. Realízalo procesándolo todo en el vaso de tu licuadora agregando un vaso de agua. Bebe este batido en ayunas o cuando tengas presente el problema de estreñimiento y evita salir de casa. Tu sistema digestivo volverá a funcionar rápidamente. Ten presente al kiwi de manera regular para evitar problemas gastrointestinales. Ahora que tú ya sabes algo más sobre los beneficios del kiwi en ayunas, te invito a que lo consumas en tu dieta de día a día. El día de hoy vamos a enviar saludos cordiales a Alberto Moreno, Alejandro García y a Brian Budecker. Quiero decirles que en nombre del equipo de Dianas y Fuentes les damos las gracias por ver nuestros videos. Tú que me escuchas, si aún no estás suscrito en el canal o aún no has enviado tu comentario, te invitamos a hacerlo porque en el siguiente video te estaremos saludando. Lo imposible es aquello que no se intenta. Que tengas un buen día.